¿Qué es la propuesta de Iniciación al Cálculo? Nuestra propuesta se llama Iniciación al Cálculo. Es un proyecto conjunto entre el Departamento de Ciencias Básicas y Proyecto 50 de la Universidad EAFIT. Tiene como fundamento iniciar a los estudiantes en los conceptos de aritmética y álgebra para que inicien con fortalezas los cursos de matemáticas y cálculo que recién ingresan a la universidad. El proyecto tiene como objetivo que los estudiantes antes de ingresar a la universidad repasen esos conceptos que son fundamentales en las carreras de Administración, Economía y las carreras de Ingeniería. Es un proyecto que tiene diferentes módulos que pueden ser autoevaluados y autocontenidos. Esto quiere decir que los estudiantes al ingreso de la plataforma pueden estudiar, repasar los conceptos de números reales, números fraccionarios, conceptos de factorización, álgebra, funciones, la línea recta, la circunferencia y pueden a su vez ser autoevaluados con los mismos argumentos que tiene la plataforma. Estamos tratando de que sea un curso autocontenido, que al final de cada uno de los módulos el estudiante pueda hacer su evaluación y obtenga en tiempo real una realimentación de los logros que ha obtenido a lo largo del proceso. Como novedad podemos decir que la plataforma integra diferentes softwares y también integra diferentes saberes porque se ha necesitado la competencia de distintos profesionales en el área de las matemáticas, en el área de la pedagogía y en el área de integrar distintos softwares para poderlo montar en la plataforma Moodle. Esta es una de las cosas con que hemos contado que nos hace avanzar lentamente porque al necesitar diferentes competencias se requiere también diferentes tiempos y diferentes espacios para que cada uno de estos profesionales puedan solucionar sus tareas. En las evaluaciones que hemos hecho tanto en grupos experimentales como en grupos control los resultados han sido satisfactorios. Hemos tenido buena acogida por parte de los estudiantes porque manifiestan que pueden repasar los conceptos en momentos en que ellos se sienten motivados a hacerlo y además porque tienen diferentes actividades dentro de cada módulo. Por ejemplo pueden leer, solucionar ejercicios cortos, solucionar ejercicios que aparecen aleatoriamente y esto da una ventaja porque el estudiante puede repasar en distintos momentos los ejercicios, el contenido y nunca le va a salir el mismo examen que ya realizó. Entonces esta es una ventaja que se tiene en la formulación y en el diseño de la plataforma propiamente dicha. Hemos tenido muy buenos resultados, evaluaciones con compañeros del área de matemáticas y esperamos pues que en un futuro cercano la plataforma se convierta en un espacio en que no solamente los estudiantes que recién ingresan a la universidad trabajen con ella sino que también los estudiantes que están matriculados puedan repasar conceptos fundamentales.